¿Qué onda mi gente? Muy buenas tardes, espero que estén disfrutando y aprovechando al máximo este día más que mi Padre Dios les ha regalado. También les quiero dar las gracias a toda esa gente que se suscribió a mi canal y toda esa gente que mira mis videos. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que me dan. De mi parte yo también les brindo el mismo apoyo. Hoy nos encontramos en la Barlinton mi gente. La gente está pidiendo más este video y ahorita vengo a enseñárselo. Pero ahora estoy en la ciudad de Gran Rapids. La nieve ya se fue, lo bueno. Y está chispiteando un poco pero ya no es tanto. Vamos a darle a ver qué encontramos en esta tienda de Gran Rapids, la Barlinton. Vámonos mi gente, juda. Esta es, miren. Está bien grande esta. Vamos a ver qué onda. A ver si hay cosas diferentes aquí. Es para todos. Para mujeres, hombres, niños. De todo mi gente. Vamos a ver qué he hecho de aquí. ¿Qué onda mi gente? Pues aquí estamos ya en la tienda. Vamos a ver estas gorras que están aquí. Hay unos gorros. Hay de todo. Miren nomás esto mi gente. El primero que voy viendo aquí es un gorrito Levi's. Miren la oferta. Sí, $4.50 mi gente. Bien barato la verdad. Aquí tenemos más variedad. Miren nomás. Tenemos varios gorritos. Ese Fugu. Ese Net. Y acá están las gorras mi gente. Miren nomás. Muchas gorras chidas. Esta vida, miren nomás. ¿Cuánto vale? Vamos acá adentro. A $12.00. Esta chila. Otra vida. Miren nomás esto mi gente. Es hardy. Miren nomás. Una gorrita hardy. ¿Cuánto vale esta? $15.00. Yo me lo voy a llevar esto mi gente. Esta me la llevo yo. Esta chila. Esta es hardy para mí. Me la llevo. Ahorita la agarro. Voy a seguir grabando. Esta Tommy. Miren nomás mi gente. Mira lo que vale. $13.00. Tommy Hilfiger. Blanca. Esta chila. Esta es Chicago Bulls mi gente. Miren nomás. ¿Cuánto vale? $13.00. Esta chila. Miren nomás esto. Miren nomás mi gente. Los indios. Acá está otra. Esta Nike. Verdecito con blanco. Está chila esto mi gente. Mira lo que bajarle. $13.00. Está chila esto. Vamos a ver si me queda esto. Para llevármelo. Está chila mi gente. Esta Nike ahorita me la llevo. Acá está otra. Ed Harding. Pero. Color negro mi gente. Miren nomás. Con rosita aquí. ¿Cuánto vale? $15.00. ¿Cuál está más chila mi gente? La negra. O. Esta blanca. Por las dos están chila. Ahorita a ver por me lleva uno de los dos. O si no es que las dos. Miren nomás. Chicago Bulls. Miren nomás mi gente. Hay varias chila. Ya sabes que más tenemos mi gente. Aquí para el aseo personal de los hombres. Miren nomás. Una maquinita para cortarse el pelo. Aquí lo puedes encontrar. A cuánto. Y esto nos dice. A ver. Eso no se mira bien. Este. Ah. $13.00. Una maquinita para cortar el pelo mi gente. Miren nomás. Mira acá toda esta gorra. Mira. La chila esta. De los bravos. En $10.00. Y esta fleja que me la voy a llevar también. Acá está escondida esta. Me la llevo también mi gente. Hay de todo aquí. De acá hay más mochilas. Miren nomás mi gente. Esta diga. $12.00. Esta US Army. $20.00 mi gente. Está en chiles esto. ¿Qué más hay aquí mi gente? Miren esta que está aquí. Esta Tommy Hilfiger. Bolsita. ¿Cuánto vale? Mira esta una oferta. $6.00 mi gente. Está chiles. Me voy a llevar que se me hace. Oh aquí en esta tienda hay más cosas. Porque está más grande. Darlington Grand Rapids. Ahora con la chancla. Miren nomás. Estos nikes cafecitos. Está en chiles mi gente. $15.00. Y también chingonas estas. Esta miren nomás. Hay de todas estas. Negras. $15.00 también. Hay varios mi gente. Estos blancos. Puma. En oferta. $12.00. Vamos a ver que más hay acá. Acá hay cosas para carros también mi gente. Miren nomás. Todo lo que se pueden encontrar aquí. Aquí están los tenis mi gente. Vamos a ver que tenis chiles tienen aquí. Miren estos nikes de los 11. Yo soy del número del 11. Cuando me quedan regalados unos tenis. Soy del 11 mi gente. Estos son de mi número. Pero estos no dicen cuánto. No tienen el precio de estos. Ahorita les voy a preguntar a alguien. Estos amarillos. Estos Levi's blancos. Hay varios mi gente. Estos fumos. Grisecitos. $40.00. Están chiles. Y acá están estas chancas azules de los 11. Mira mi número. $15.00. Vamos a ver que más hay aquí. Unos zapatitos que me lleven chiles. Estos giles ciro. 9.5. Están chiles estos giles. $30.00. Hay varios aquí mi gente. Vamos a ver estos de aquí. Mira. Son unos pumas. $10.00. $35.00. De los nuevos. Estos son de la New Edition. Tranquilos. Estos nomás. Cabling Clane. Zapatitos. $37.00. De este lado tenemos unos Levi's. Para patinar. Bueno. Unos bands. Bands on the way. Miren nomás. Con un rayo aquí. Y atrás una flama. Está chilo. Estas. Las Nike blancas clásicas. Están chiles. Estas yo las tengo. Van en $15.00. Caritas mi gente. ¿Qué más hay por aquí? Aquí están estos. También de colores. Vamos a ver. Que ondas. Son una fila de colores. Están chiles. $30.00. Estos náuticos. Caprecito mi gente. $25.00. Vamos. Continuamos con más. Aquí tenemos cuadros para las casas. Mi gente. Miren nomás. Están baratos aquí. Mira. Este. Son. Tres. Tres. Voy a llevar yo. Voy a llevar yo uno ahorita. Miren nomás mi gente. Este. De los vinos. ¿Cuánto vale? $25.00. Este está chilo. Este. Y este también. Y este. De los Nike. ¿No está en mis Nike? Está chilo mi gente. Este de aquí. Del Maviri. Está chilo también. Miren. Ah. Este ha sido. Es un cuadro de ha sido. Mi gente. ¿Cuánto vale? $15.00. Están chilos. Ah. Gucci. Gucci. Un cuadro Gucci mi gente. $25.00. $25.00. Hay varios cuadros de chilo mi gente. Aquí seguimos con más sodomes para las casas mi gente. Miren nomás. Tiene mucho chilo la verdad. Miren este. En oferta. $11.00. Está chilo. Este reloj mi gente. Miren nomás. $15.00. Está chilo. Esta lamparona de aquí. Está chilo mi gente. Esta cabeza de Buda mi gente. Miren nomás. Varias cosas chiles. ¿Sabes? Esta jirafita. O esta sentadita. Miren nomás. Un elefante. Está chilo mi gente. Seguimos con más. Vamos a ver que más vemos. Miren nomás esta. Una macetita. Poner flores. Seguimos mi gente. Aquí seguimos con las camisas en oferta mi gente. Vengase a mis en clearance. Ahí están las ofertas. Vamos a ver esta. $17.00 las camisas. Una náutica. Para salir. Miren nomás esto mi gente. Una náutica. Mira lo que vale. $9.00. Esto me lo voy a llevar yo mi gente. En oferta. No me encontré. Está chila. Hay varias aquí mi gente. Pero tienen que andar buscando aquí bien. Hay un chingo la verdad buena. Eso me lo voy a llevar. Porque está chila. Vamos a ver que otra cosa me lleva. Mira esta. Esta Tommy. Una oferta. $20.00. Está chila. Acá está otra náutica. Está chila mi gente. Mira nomás este. Suetercito Tommy Hilfiger. Está en Chimona. Neto blanco. Vamos a ver cuánto vale. $35.00. Originalmente. $90.00. Me lo voy a llevar ese. A ver que tenemos más acá. Aquí venganse en Burlington Grand Rap. Mi gente. Mucha cosa buena. Seguimos con más. ¿Qué onda mi gente? Pues aquí tenemos la maleta. Para que vayan de viaje. Miren nomás. Esta cabra en Clay. ¿Cuánto vale? $65.00. Esta de mujer rosita. Miren nomás. Decay en White. $80.00. Miren nomás. Son de la nueva. Esta negra. Hay varios chiles mi gente. Para que se vengan por una. Esta verdecita. Estiran oferta. $33.00. Aquí hay más. Esta rosita de ahí. $70.00. Esta azulita. Miren nomás mi gente. La chile. Este colorcito. Para que se vengan por sus maletitos mi gente. Aquí está el precio de una. $54.00. $70.00. Es lo que valen todos casi. Este vale $80.00. De $50.00 a $90.00. Aquí está una de $50.00. La azulita. Esta Tommy Helper. Rosa. Rojo. Grande. $80.00. Esta chila esa está bien grande. Para que lleven a todo ahí. Aquí está otra Tommy chiquita azul. Mira nomás. Esto cuánto vale. $60.00. La Tommy azul chiquita. Y la Tommy roja grande $80.00. Está bien la verdad. Acá tenemos otra azul. Tommy Hilper. Grande. Esta vale $65.00. Esta chila. Seguimos conmigo mi gente. A unos.